La conductora Magali Medina opinó ayer en su programa acerca de la entrevista que le hicieron en América a la cumbiambera Pamela Franco, pero también aprovechó para hablar acerca del programa de Esto es guerra, y no creerás las fuertes palabras con las que se refirió. La hurraca Magali Medina habló ayer en su programa de la entrevista de Pamela Franco. Sin embargo, la conductora aprovechó para tirarle su veneno a María Pía Copelo, pues dijo que ella no era la persona correcta para entrevistar a la cumbiambera, ya que era demasiado pasiva con sus preguntas. De una Pamela Franco a la que no le quedó más remedio que decir lo que era. Pero ella fue hoy a mande quien mande con un guión sumamente aprendido. Lo que le faltó fue una entrevistadora que fuera un poco más incisiva. Más incisiva. Yo pienso que Pía Copelo hoy estaba demasiado nerviosa, con una presión que es la que se siente cuando todo un país está esperando lo que va a decir un personaje. Pero eso no es todo, pues al parecer Magali le tiene bronca al canal de la competencia, pues también aprovechó para hablar sobre Esto es guerra, pues nos pareció muy raro que los conductores y algunos invitados se reúnan para rajar de Pamela Franco. Y no te imaginarás de qué manera se refirió la hurraca hacia ellos. ¿Qué tiene que hacer Esto es guerra? Poniendo las declaraciones de Pamela Franco y sentando un panel de gente de lo más absurda, de lo más absurda, para disqueanalizar la entrevista de Pamela Franco. O sea, ¿qué hacía la chola al chabuca ahí? ¿Cómo llegó eso ahí? Mejor escuchemos y luego hablamos. No, no estoy enterado de absolutamente nada y siempre lo voy a dejar claro, creo que un tema de dos. Insisto, me me es incómodo hablar de esto. Entiendo que mañana probablemente Pamela Franco volvería a estar en Mande Quien Mande. ¿Qué hacen este trío de tarados? ¿Tarados? El de Ibi Sorosco. Ah, no sé, yo no estoy enterado de nada. No, él vive en China. Problema de dos, se resuelve dos, algo así dijo, ¿no? O sea, ¿para qué lo sentaron? O sea, ¿para qué lo sentaron? ¿Para qué sentaron a este bobo de Schuller? Ay, no, hay que respetar. Concuerdo con lo que dijo la urraca. Ellos no son nadie para hablar de la cumbiambera, y mucho menos en un programa de competencia. No cabe duda que se quieren aprovechar de la mala imagen de la cumbiambera para subir el rating del programa. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular. Gracias por ver el video.